Lectura del Santo Evangelio del día 3 de abril de 2021 Evangelio según San Marcos Pasado el sábado María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús y muy temprano, el primer día de la semana al salir el sol, fueron al sepulcro y se decían unas a otras ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Al mirar, vieron que la piedra estaba corrida y eso que era muy grande Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha vestido de blanco y quedaron aterradas Él les dijo No tengáis miedo, ¿buscáis a Jesús el Nazareno, el Crucificado? Ha resucitado, no está aquí, mirad el sitio donde lo pusieron Pero oíza decir a sus discípulos y a Pedro Él va por delante de vosotros a Galilea Allí lo veréis, como os dijo Palabra del Señor